Hola, buenos días, mi nombre es María Imelda Cardona y hoy te voy a hablar acerca de un tema, es ¿qué piensas tú del dinero? Acuérdate que estamos haciendo una serie de videos educativos acerca de cómo manejar tus finanzas y todos estos temas los vamos a tratar en mi serie de televisión que tengo todos los miércoles a las 3 de la tarde, hora New York. Son temas que son muy importantes porque si nosotros vamos a hablar de lo que son las finanzas, si vamos a hablar de cómo manejar mis finanzas y tener, digamos, una mejor calidad de vida con respecto a las finanzas, entonces es necesario que vamos entendiendo y que vamos trabajando, digámoslo, por temas. El primer tema, entonces, que vamos a trabajar es que es el dinero. Para ti, ¿qué es el dinero? Para mí, ¿qué es el dinero? Para la sociedad en general, ¿qué es el dinero? Entonces, la definición de lo que es el dinero es que es una medida de intercambio, es algo que yo tengo, digamos, es un documento, a veces como un cheque, como un título, donde yo lo intercambio por un servicio. Entonces, es una moneda de intercambio. Eso es lo que es el dinero. Ahora te dejo esta pregunta. ¿Qué es el dinero para ti? Me gustaría que debajo del video me colocaras lo que es el dinero para ti y de esa manera empezamos a intercambiar ideas y podemos entonces establecer parámetros para hablar y que el dinero realmente tenga ese significado que debe de tener para poderle sacar provecho a lo que es el dinero. El dinero es para vivirlo, para gozarlo, para disfrutarlo. Entonces, me gustaría dejarte con esta pregunta. Para ti, ¿qué es el dinero? Respóndeme en la parte de abajo de los comentarios, aquí en Facebook, por favor, también respóndeme y de esa manera empezaremos a tener este intercambio, estas conversaciones. Suscríbete a mi canal y estaremos dándole suficiente, digamos, espacio en mi programa de televisión sobre cómo manejar tus finanzas. Te dejo y que estés muy bien. Gracias.